5 obras arquitectónicas modernas 5 obras arquitectónicas modernas fueron declaradas como Monumento Histórico Nacional luego de un trabajo que tiene más de 120 obras en carpeta de la Facultad de Arquitectura que fuera entregado a la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. 123 fueron propuestas a la Comisión de Patrimonio como Monumento Histórico Nacional que son obras que están muy cerca de lo que es la gente y la vida diaria. Se destacó por parte de las autoridades que en este comienzo de reconocimiento a la arquitectura moderna, el 50% de las obras seleccionadas se encuentran ubicadas en el interior del país. No hay lugar en el mundo que tenga más cantidad y calidad de arquitectura moderna que el Uruguay y hasta hace muy poco tiempo Montevideo. Las 5 obras que se decide cómo declarar los monumentos históricos en esta primera instancia que han sido ya reseñadas que son el Liceo 1, el Brigadier General Manuel Oribe, el Liceo 3, Damas Antonio Larrañaga, el Liceo Agustín Urbano, Inda Curuchet, el Club San José y la Cooperativa 25 de Mayo. La Ministra de Educación hizo referencia en la forma de ver la riqueza en todo el territorio nacional, destacando el desarrollo y bellezas con las que cuenta nuestro país. El ser patrimonio histórico hace una atracción turística que el país entero tiene bellezas naturales que muchas veces los uruguayos mismos no conocemos o no reconocemos. Se señaló por parte del decano de la facultad que la Cooperativa de Viviendas de 25 de Mayo es ejemplo en el mundo del comienzo de una nueva etapa de la arquitectura. El patrimonio no es aquella cosa sacrosanta que se mira de lejos, sino que es la cosa que se habita, se disfruta y se construye. La forma como la construcción está diseñada como para que todas las habitaciones entre el sol, el patio interior que está todo cubierto de ladrillos que jamás tenemos problemas de barro ni de nada, todo el diseño de los muros y del saneamiento que eso es impensable en 25 de Mayo. Y la obra fue construida y terminada por los años 50. Fui pensada en cómo relacionar todo lo que es el espacio exterior, los patios, los jardines, la zona de deporte, con el liceo propiamente dicho, con la edificación. Desde el Departamento de Florida para Info TNU, este fue un informe de Emilio Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.